Vamos a hablar con Raúl de Quémeter, que fue enviado especial de B.A.Tenis a Roland Garros, acreditado en la primera semana, y que lo tenemos del otro lado. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Todo bien? Hola, Juan y hola, Nico. ¿Cómo andan? Bien, recién... Yo ando bárbaro, la verdad. ¿Ustedes qué cuentan? Bien, bien, todo bárbaro. Viendo Roland Garros de acá, no tuvimos la suerte de ir para allá, así que por eso te llamamos para que nos cuentes cómo es todo por dentro, cómo es todo... como periodista, como apasionado del tenis, ¿cómo fue tu experiencia allá en Roland Garros? Mirá, bueno, primero te cuento que estoy recién llegado, estoy en el living de mi casa, llegué el sábado a las 6 de la mañana, todavía tengo el bolso medio a desarmar porque estuve trabajando hasta hoy, recién mi primer día de descanso. Mirá, lo que te puedo contar es que Roland Garros es un club increíble, o sea, es muy familiar, es el Gran Slam más chico de los cuatro, y ya quedó un poquito, sí, como acabo de decir, chico, quedó un poquito corto para lo que es el torneo. ¿Por qué chico? Para lo que es el torneo, y te explico por qué, porque tiene apenas 22 canchas, de las cuales 20 son de polvo de ladrillo, 2 de césped, tienen las canchas de la 1, la 18, que son jugables, y después los estadios principales, la Lenglen y la Yatrie, y el tema es que ya no dan abasto para la cantidad de gente, la sensación es cuando vos entras durante el torneo, incluyendo la quali, no podés caminar, no podés moverte libremente de la cantidad de gente que hay, ya quedó muy pequeño, y tiene un problema, que es que está construido, se llama el Bois de Boulogne, que queda justo en las afueras de París, de la isla de París, que se llama la ciudad, y sería algo como ponerle los bosques de Palermo, y hay proyectos para ampliarlo, pero los ambientalistas, como bien suele pasar en todo el mundo, están levantando la voz, y está en una puja actualmente el torneo para ampliarlo, está frenado por eso, y están con el reloj, digamos, corriendo, ¿por qué? Porque la cancha número 1, que es muy conocida, que es el tercer estadio de importancia, que es redondo, parece un coliseo, tiene lugar para los campeones, tiene típico, o sea... La placa con el nombre, ¿no? ¿Cómo? La placa con el nombre de cada campeón. Correcto, sí, tiene espacio hasta el 2020, y pasado el 2020 no les queda más lugar, así que tienen que demolerlo antes del 2019, y están viendo cómo lo amplían, así que están bastante complicados, ese era el tema que se conversaba en Roland Garros este año. ¿Y cómo es el tema, ya que están quedando chicos con espacio, cómo es el tema para conseguir entradas, si son accesibles para la gente de ahí local, para los periodistas, si tienen acceso también a la cancha, cómo es eso? Bueno, vamos por partes. El tema de entradas, vuelan. Te digo, por ejemplo, el viernes termina la quali, a diferencia de otros torneos, y el domingo arranca el main draw, el sábado se hace el kids day, donde van todas las estrellas... Sí, a jugar con los chicos. Claro, y están agotadas. Lo que pasa es que, al igual que pasa en Argentina, se agotan, se venden, y hay revendedores en las esquinas que te las dan, te las venden a un precio mucho más alto. Entonces, es todo un tema el tema de las entradas. No es fácil, hay que comprarlas con tiempo, hay que ser planificador, pero bueno, básicamente se pueden conseguir por reventa un poco más caras, y además, depende del tipo de entradas, o sea, vos compras el pase, se llama ground pass, que es acceso a los courts no principales, y también tenés que comprar, por encima de eso, entradas a los courts principales. Entonces, si vos querés ver un partido de la Yatrie, tenés que comprar la entrada de la Yatrie, que viene con el ground pass. Pero si vos querés entrar al predio, tenés que comprar esto que vos decís, que es el ground pass, no podés entrar al predio, y después conseguir la entrada, no sé, para un partido en especial. No, eso solamente se puede hacer si sos invitado de un jugador. Que a cada jugador le entregan cuatro entradas, si sos un preclasificado podés pedir cinco, y nada más. Y la entrada es vos entrás al partido y tenés que irte después. Eso sos invitado del jugador. Te podés quedar en el predio, pero, por ejemplo, en la escuela Lenglen, Pablo Cuevas, Pablo Cuevas puede invitar a cuatro o cinco personas. Una vez que termina el partido de Pablo Cuevas... Se tienen que ir. Te retirás. Sí. No es así para periodistas. Para periodistas, la verdad que nos atienden, nos tratan muy bien allá. Con la acreditación podés entrar a todas las canchas, y prácticamente en casi cualquier ubicación. Te voy a dar un ejemplo. Sí. En la Yatrie, donde están los palcos de los jugadores, que están justamente sobre la tribuna Bruñón, porque la Yatrie está formada por cuatro tribunas, que justamente tienen los nombres de los cuatro mosqueteros. Claro. Por otra, Bruñón, Collet y Lacos. Y Lacos. Sí. Sobre la tribuna de Bruñón, es donde están, por ejemplo, cuando juega Nadal, está el tío Tony, están los viejos, está la novia. Donde está la cámara que se ve desde la tele. ¿Cuál es? La cámara que se ve desde la tele, bueno, es la Bruñón. Claro. Justamente. Y ahí al lado, al lado de los box de los jugadores, hay una hilera de unos ocho asientos, en los cuales los periodistas nos podemos sentar. Entonces vos estás viendo un partido, qué sé yo, estás viendo a Federer, y estás sentado ahí, separado por una medianera mínima de concreto, y tenés sentado al lado a Mirka, o al viejo de Federer. Claro. Es muy grosso. O sea, está en un lugar prácticamente privilegiado. Correcto. Y además, sobre la tribuna Borotra, que está al lado, está todo el área de prensa, que básicamente el interior de esa tribuna es todo prensa. Tiene cuatro pisos. Claro, veía un video que habías enviado para Beatenis, más o menos que comentabas cómo era la sala de prensa, en cada piso estaba especificado para qué era cada piso. Bueno, no sé si los podés recordar, pero... Sí, mirá, primer piso, planta baja, tenés la recepción, tenés los lockers y toda la información para prensa del día. Por ejemplo, no sé, necesitas transportación, averiguar entrenamientos, que te atiendan, resuelvan algún problema, se hacen en primer piso o planta baja. Sí. Arriba de eso está, digamos, ya los primeros, el segundo, digamos, el mostrador para cosas puntuales. Por ejemplo, la oficina de WTA y ITF, la oficina de ATP también, perdón, ATP y WTA, después de ITF, servicios más específicos donde te dan los cuadernillos, o querés saber algo más puntual, podés preguntar ahí y al lado tenés lo que sería todo el área de conferencias de prensa, donde vos podés requerir a cualquier jugador o jugadora mediante... o sea, podés pedir una conferencia o podés pedir un mano a mano. Claro, eso te quería pedir. ¿Cómo era el tema de pedir a un jugador si era casi imposible, como lo es acá cuando viene algún jugador importante acá en Argentina? Mirá, es mucho más fácil que... Acá está mucho más difícil que en el resto del mundo. Sí. Allá es muy fácil, tenés que llegar temprano a la mañana o cuando está comenzando el primer partido y llenar un formulario en el cual vos pedís tal jugador o tal jugadora, tanta cantidad de jugadores, tenés que completar. ¿De qué vas a hablar si pedís un mano a mano, si lo querés en conferencia de prensa, si lo querés, digamos, para una nota televisiva o una nota pospartido, que lo que cambia en realidad es si el jugador tiene que ir más arreglado o puede ir con la ropa deportiva? Claro. Y el jugador, si es un mano a mano, tiene que aceptarlo o no. Ya, digamos, eso lo delega el jugador. Claro, pasa por parte del jugador. No están obligados a darte la nota. Correcto, pero en general están muy predispuestos. Porque en el Gran Slam todos quieren hablar, todos quieren participar, todos se quieren mostrar, entonces, la verdad da gusto trabajar ahí, trabajar con ellos. Porque, por ejemplo, no sé, a ver, te cuento. No la pedí a través de ese medio, pero me encontré con Mary Pierce y le hice una nota a la campeona del 2000. Estoy hablando con, no sé, Coco Van de Wey, que es una jugadora de Fed Cup que vino... Sí, que estuvo acá en Argentina. Correcto. También estuve con Kimiko Date, con... Bueno, con los argentinos, con todos. Entonces, tú podés pedir mano a mano y te los dan. O sea, generalmente, ellos saben quién sos, porque los argentinos te conocen, entonces vienen de gusto. Después, por ejemplo, pedí coquinakis y reboté como el mejor. Pero bueno, son cosas que pueden pasar. Sí, sí. El no ya lo tenés. Tenés que jugar pelado. Y ahí, ¿qué haces, Fif? ¿Cómo estás? Yo estaba comiendo cuando saludaste. Sí. Ah, bueno, bien. Muy raro lo tuyo. Eso, me parece que no me sorprende. Parece que estás en Roland Garros. Estaba un poco a la distancia. Podríamos haber dicho que eras enviado especial y todo. Y, viste, la magia de la radio, la televisión, esto así. Bueno, y puntualmente, coquinakis no te dio la nota, pero de los que has estado en conferencia de prensa o le has hecho entrevistas, cuáles fueron los más simpáticos y los más reacios a las preguntas. Mira, en general, todos eran muy simpáticos. Incluso Serena Williams, que tiende a ser bastante ruda en las conferencias de prensa, tiraba uno con otro chiste. Descubrí que Nishikori es un cago de risa. Bueno, también estoy estudiando japonés y entendía más o menos de qué hablaba y, de repente, el crack empezó a tirar, viste, un par de comentarios graciosos que... Nada, en el contexto se entendía que, no sé, como que era muy jodón. De hecho, bueno, no me quiero desviar mucho, pero, bueno, tengo una anécdota que me contó una periodista japonesa que estaba en Indian Wells, Nishikori, tenía que hablar, ponele, tres y media, eran tres y diez, pasa, se llama Aki, pasa Aki por el comedor y lo encuentra a Nishikori comiendo un plato de fideos. Tenía que hablar en 20 minutos, supuestamente. Sí. Y se acerca, hola, ¿qué? ¿Todo bien? Sí, sí. Che, ¿pero no tenés que hablar en un rato? Le dice. No, no, ya hablé, ¿cómo? ¿No estabas? Le contesta a Nishikori. Y la mira con cara de póker, viste, que son muy solemnes los japoneses. Y la mina se agarra, se empieza a desesperar como diciendo no. Claro, me tiene la pata mal. Claro. Sí, sí, ya hablé, le dice. Sí, sí, ya hablé. Y la mina empieza como a sudar y a transpirar y no puede ser, perdón. Bueno, ¿cómo hacemos? Y el plato dice, nada, tranquila, hablo en 20. Claro. Y la mina le volvió a dar mal cuerpo, pobrecita. Sí, sí, claro, tenía una deuda ahí con su empresa, con su trabajo. Sí, y hablar. Y bueno, por ejemplo, otras anécdotas, qué sé yo, siguiendo con mujeres, trae un ejemplo de otras cosas graciosas que pueden pasarte. Le pregunté a Ana Ivanovich, así, medio en conferencia, cómo es que es tan buena por tantos años, me mira y... Te pregunté si era físicamente. ¿Cómo? Te pregunté si era físicamente lo que estaba buena o no. No, no, porque era tan talentoso y tan bueno. Sí, un poco, un poco, viste, como que se puede interpretar de dos lados. Y me mira y me dice justamente por ese lado, me dice, bueno, preguntá a mis padres. Claro. Se empieza a reír y después me contesta, no, bueno, no sé, esta es la motivación y tal cosa. Pero todos arrancan por el lado de primero del humor. Claro, como para romper el hielo. Claro. Quimico Date, le conté la anécdota de que Sabatini, el otro, hace el año pasado estaba viendo tele y pone Cama Zapping y engancha un partido de tenis y la ve jugar y se entra a reír, como diciendo, digamos, se sorprende que Gaby hable de ella. Claro. No sé, como en general todo era muy buena onda. Y cuál fue la, hablando de jugadoras, que es lo que más estás contando, ya sabemos que tuviste a Ivanovic enfrente, pero cuál, y debe ser tremenda, pero me imagino que habrás visto muchas otras que nosotros solamente vemos por la tele, pero vos las tuviste ahí mano a mano. ¿Hay alguna que te haya sorprendido para bien en cuanto a físico y a belleza y otra que te sorprendió para mal? Sí, hay una, déjame pensar, porque el nombre ese no lo tengo, pero bueno, es una checa, una rubia que está dentro de las 50 mejores que no la teníamos. Vitova no es. Pero bueno, después Camila Giorgi es muy bonita en persona. ¿Y alguna que no tanto? Yarapova por ahí demasiado alta para todos los hombres. Yarapova, mirá, lo que pasaba con Yarapova es que, como me habías preguntado antes quién era más agreta, me pareció bastante casetera y agreta. Estaba como, las veces que fue a conferencia, la noté, viste, muy como... Como que iba a cumplir el elito. Era nada, viste, y era linda, pero como no tenía onda. Entonces le sacó mucho el sabor, viste, que vos la ves a Yarapova y decís, o la veas antes y decís, qué linda que es, qué buena que está, pero al no tener onda es como que brillaba por la falta de carisma, en el sentido de ganas de hacerse conocer. Y eso me llevó un chasco con Yarapova, porque yo me senté en el primer día, la primera conferencia de prensa fue la de Yarapova, la primera pregunta a Roland Garros fue una mía María, y me llevó un chasco por cómo hablaba. Entonces, me diría eso, me llevó un chasco de Yarapova. Era como medio sabido, entre ella y Serena Williams me parece que son por ahí las más agretas. Sí, pero Serena, sin embargo, Serena mostró, se tiró un par de chistes, nada que ver con cómo la conocíamos. Claro, yo cada tanto tira algo gracioso, Serena. Y te quería preguntar sobre la polémica que se vivió, lo que se habló más entre los periodistas, y se preguntó a muchísimos jugadores, exjugadores, sobre el caso Bernardes Nadal, cómo se vivió allá. ¿Fue un revuelo importante? Mirá, sí, fue la pregunta obligada en los primeros tres días. Surgió, en realidad, de un periodista británico que le pregunta a Nadal, que le sorprendió que no lo vio más a Bernardes, y que se puede contarnos qué pasó, y Rafa tira en sala de conferencia que, sí, que él pidió que no lo arbitre más por los problemas esos, explicó que le había caído muy mal, que no lo dejara cambiarse el pantalón sin cobrar una penalidad, le dio una queja, y a partir de eso no lo va a arbitrar por un tiempo, que como persona no tiene nada que decir contra él, pero que como profesional no estaba de acuerdo, así que pidió a la TP que no lo meta en su partido. Y eso generó que otros periodistas le pregunten a Federer, a Babrinca, a Djokovic, y la mayoría medio que se la mandaron a guardar a Nadal. No fueron muy buenos con Rafa, pero con razón, o sea, yo creo que está bien, son opiniones divididas, pero estuvo bueno el debate. Claro, se armó ahí algo entretenido, ¿no?, dentro de todo lo que pasaba en la sala de prensa. Y hablando de, dejando un poco de lado del tenis, y el torneo en Sierra Blanca Ross, ¿cómo es la noche parisina? Mirá, mucha, mucha noche, mi noche llegaba hasta las doce, doce y media, así que lo que te puedo decir es que París es una ciudad linda por donde lo mires, o sea, cada calle descubrís un monumento, es realmente, es, a ver, es indescriptible, es París, o sea, las personas que exponen a París saben. Lo que teníamos de uno del tenis a esto las noches es que con la acreditación vos tenías transporte oficial al centro de París. Eso quería decir que terminábamos la jornada y salíamos del predio, o sea, cruzábamos la puerta y teníamos unas combis esperándonos que nos mandaban a cualquier parte. Y lo que hacíamos era, me juntaba con Seba Toroc, con Luli Bonomo, con Seba Toroc de La Nación, con Luli Bonomo del Fútbol, con Fernando Tetes, bueno, de Uruguay, que tiene varios medios, y nos íbamos un día a Trocadero, otro día a Champs-Élysées, otro día al Barrio Latino, y así íbamos de Rotation por París, y es muy divertido, o sea, París lo que tiene es que cada esquina te encontrás con algo distinto, nos encontramos con una banda de jazz tocando en vivo en medio de la calle, después el Barrio Latino es, cada bolichito es bailable, el restaurante en ese al lado, nos cruzamos con una especie de despedida de soltero, el tipo iba de preso, música electrónica, y cruzaba a la gente por la calle aplaudiendo y cantando, o sea, era muy divertido. Y yo te saco un poco más, ahora al tema del fútbol, ¿cómo se vive el tema FIFA ahí? Ya que estás más cerca de donde se celebró la elección. Y mira, lo que te puedo decir es que se hablaba del tema, pero no dejaba de hacer un torneo de tenis, por lo cual los periodistas que iban estaban abocados en un 95% al tenis, más allá de un comentario, mirá, de corrupción, de que se leían las noticias, no se generaba mucho, digamos, información exclusiva desde ahí, porque la gente que va a trabajar a un Gran Slam, o sea, va a trabajar a un Gran Slam, estás cubriendo, es como estás cubriendo un mundial, no hay mucho lugar para dedicarte a otra cosa, más allá de leer los diarios y de comentarlos, no estaban tan prendidos. Ellos, en Rolanga Ross, viven el tenis como el deporte número uno, no como acá, que siempre es el dos o el tres. Entonces, lo que te puedo decir es, son comentarios de, bueno, de gente que le sorprendía, que estaban, investiguemos, que comentaban que desde acá, más que nada, no había tanta información, porque estábamos todos lejos, lejos de nuestro lugar, de donde estábamos más cómodos y contactos, entonces, la información era que nos llegaba de lejos. Claro, y me imagino que cubriendo un Gran Slam, con tantos partidos y tantas figuras, poco tiempo te queda para estar pendiente de algún otro tema, y el poco tiempo que te queda, lo usás para recorrer o para conocer, como decías recién, con las cómics y con colegas. Sí, imaginate que en los primeros tres días, jugaron 256 personas. Claro. O sea, los 128 singlistas masculinos, más 128 singlistas femeninas. Entonces, vos tenías que ver 128 partidos en tres días. Mucho tiempo como para andar, digamos, dispersado, no tenías. Llegábamos, las jornadas arrancabas a las 11, llegabas a las 10 y media, y no antes de las 10, 10 y media de la noche, te ibas porque te cerraba Roland Garros. Claro. Así que estabas ahí 12 horas, imaginate que mucho tiempo, y encima trabajando a full, porque todo el tiempo está pasando algo en Roland Garros. Vos tenés que saber que la sala de conferencia de prensa es uno tras otro, tenés 256 personas viniendo uno tras otro, uno tras otro, después los partidos, ir a verlos, después notas mano a mano, también, por ejemplo, te ibas a la sala de jugadores, a ver si enganchabas a alguien, te ibas a recorrer, ibas a ver, ibas a charlar, o sea... Y caminabas mucho, ¿no? De la cancha 18 hasta la 1, debe haber un trayecto importante, ¿no? Mirá, como te decía, el complejo es muy chico, se nota que es chico, o sea, podés caminarlo, el problema era que no solamente la distancia, sino la cantidad de gente que te hacía obstáculos, entonces, por ahí, en metros eran 100 metros, pero tardabas como si hubieras hecho 400, porque no podías caminar, ibas a paso de hombre entre un mar de gente. Yo me volvería loco ahí, empujando gente, esquivando, estaría estresado a los 15 minutos. O sea, a Schwarzman jugando en una cancha, y a Leo Mayer en otra, y tenés que ir a verlo a Verloc, entonces, viste, maniobrar era bastante complicado, ibas a ver un rato y un rato. Decí que no se superpusieron mucho, pero bueno. Lo único que creo que se superpuso en un momento fue, no sé, el final de Schwarzman y Leo Mayer, en algún momento. Correcto, sí. Pero, ¿cuál fue el partido, el mejor partido que viste? ¿Vos te quedaste hasta cuarta ronda o tercera? Hasta el jueves a la noche, si vi, bueno, hasta Verloc, Gasquet, que cerramos el estadio en el cuarto set, del que hablaron ustedes hace un rato, hasta ese partido me quedé. Mirá, el que más me impactó, y el que más me gustó, fue Kokinakis Tomic. Ah, duelos, sí, de juveniles, de promesas. Sí, porque se dio todo muy raro, o sea, los primeros dos sets, lo ganó Tomic, porque Kokinakis se quedó solo, medio que, tenía como una trama mental, fue un partido muy emotivo, y muy especial para Kokinakis. ¿Por qué? Porque ya este año había perdido dos veces con Tomic, no le podía ganar, lo tiene arriba, o sea, yo lo vi, ese partido, digamos, una grada por detrás, del palco australiano. era una cancha accesoria, creo que era, a ver, te digo el número de cancha en este momento, porque tengo el mapita acá que me traje, era la cancha número, número siete, que tiene, lo lindo que tiene, es que tiene, como un mirador, que son cinco gradas, por arriba de la cancha, que son exclusivos para prensa, y para jugadores, para familiares de jugadores, y los entrenadores. En ese lugar, yo estaba en la cuarta grada, las primeras tres son para los jugadores, y estaba, lo vi, adelante mío estaba Kirios, al lado la hermana de Tomic, al lado de ellos, estaban los viejos de Tomic, los entrenadores, familiares, y demás, y bueno, y ese partido, volviendo al encuentro, fue muy especial para, para Kokinakis, porque no solo pudo revertirlo, perdió los primeros sets, sino que, cuando entró en confianza, en el cuarto set, se lesionó, se lesionó la rodilla, que, digamos, se estiró, cayó muy mal, estuvo problemas para, tuvo atenciones en el 5-4 del cuarto set, en un momento no podía más, de repente se encontró en el quinto set, 2-5, estaba contra las cuerdas, y resurgió, apeló al amor propio, y terminó ganando 8-6, fue un partidazo, la verdad que fue increíble, en conferencia de prensa, contó que sentía que le disparaban, cada vez que sacaba, o sea, fue muy emotivo, después perdió con Djokovic, en la siguiente ronda, pero bueno, ¿quién le quita lo bailado? Claro, exactamente, y el partido más aburrido que dijiste, ¿para qué me viene caminando? ¿para qué esquivé esta viejita, que iba a 2 kilómetros por hora, y no te gustó? Mira, no te puedo contestar, porque en cada partido, imagínate que es la primera vez que fui, entonces, encontraron que divertirme, si estaba, qué sé yo, en la, me acuerdo que vi, por ejemplo, el primer partido que vi fue el de Jalep, no apareció, demasiado entretenido, era un partido de mujeres, el primero que veía, pero estaba maravillado, con la atmósfera, de lo que es la Philippe Châtrie, fue el partido que abrió Roland Garros, el domingo, entonces, es como que, si bien no presté tanta atención al partido, presté más atención al, al entorno, y me pasaba que cada vez que, normalmente tenía un partido, miraba alrededor, qué sé yo, por ejemplo, cuando iba a la Lenglen, miraba cómo era la atmósfera, cómo picaba la pelota, encontraba en qué, en qué divertirme, entonces, no te podría contestar esa respuesta, esa pregunta. Claro, además era todo nuevo, como decir, la primera vez, estabas maravillado con todo lo que te pasaba, quizás, si vas muchas veces más, ya después no le prestaste atención a ciertas cosas, y te enfocas más en los partidos, pero bueno, como todos los que vamos por primera vez a algún lugar, ¿no? Sí, tal cual, tal cual como decís vos, sí, es obviamente la primera vez siempre, todo es nuevo, todo está bueno, y en este caso, la primera vez no duele. Mirá, económicamente duele un poco, pero, porque viste que París ya de por sí es cara, pero es una inversión que vale la pena, creo que cada periodista debería hacerlo una vez en su vida, por lo menos ir al lugar máximo de su profesión, si te gusta el fútbol, andá un mundial, si te gusta el polideportivo, andá un juego olímpico, si te gusta el tenis, andá un gran slam. Claro, y tenés cuatro por año, así que no tenés excusa. Tenés para elegir, y encima las ciudades están buenísimas, así que... Claro, era tu primero, ¿no? Tu primer gran slam. Mi primer gran slam en actividad, ya había ido al US Open a recorrerlo, y a Wimbledon, pero nunca había ido a un torneo per se, o sea, un torneo en actividad, siempre había ido a los clubes, y la verdad que es una fiesta, realmente se vive como una fiesta, y es completamente diferente a todos los torneos. La primera impresión que me dio cuando entré y vi a los jugadores, es que acá están jugando, sentí que acá estaban jugando en serio, que estaban realmente entrenando en serio, que estaban, digamos, subordinados a lo que es el espíritu del torneo. Era como, sentía que la historia estaba alrededor de ellos, y que ellos jugaban para ver si tenían la posibilidad de brillar, no era que, ¿viste? Y la serie historia, claro. No era que Nadal, yo soy grosso, soy Nadal, estoy jugando acá, y me respetan. No, era Nadal, agachaba la cabeza, y entrenaba, y trataba de encontrar la mejor, siempre buscando la mejor forma de, de adaptarse lo más rápido posible para un torneo, con la máxima seriedad, no como, es un pequeño, casi imperceptible, pero, vos lo ves a entrenar en su casa, o lo ves a entrenar en un torneo 250, o un ATP 500, o un Master 1000, y entrenan diferente, es algo casi imperceptible, pero, pero se siente ahí, es la magia de Roland Garros. están todos, todos en su máximo esplendor, tratando de dejar todo, para, para quedar en la historia, más siendo Nadal, con la posibilidad de seguir alargando su propia historia. Raúl, es como la, digamos, sí, exactamente, es la magia de los grandes slams, o sea, es algo completamente distinto. Claro, y con esa frase, me parece que, la magia de los grandes slams, con eso resumió todo lo que estuvimos hablando. Raúl, te agradecemos infinitamente estos minutos que hablamos, y bueno, la próxima que tenemos que tener acá en el piso. Con mucho gusto, les tiro una cosita más. Dale. Allá hablamos con Troiki, por el tema de Davis, que también es un tema recurrente, bueno, en el tenis argentino, y nos adelantó el Servio, que este año vienen por todo, que van a, que se pusieron de acuerdo, Troiki, Troitski, es el nombre correcto, Tipsarevic, y demás, de este año ganarla, sí o sí, porque están completamente, están finalmente los tres, así que, allá me adelantó que vienen por todo. Así que, tenemos ahí la, la primicia, ¿no? Y un pro de campeones de los torneos, masculino y femenino, para vos, ¿quiénes son? Y mirá, me voy a empezar por los femeninos, yo creo que, si bien Serena viene mal, Serena es mi máxima candidata, si no, tiro finalista, la otra puede ser es Ivanovich, y en hombres, voy a tirar el batacazo, ¿eh? Kei Nishikori. Sí, ¿sabés qué? ¿sabés qué yo estoy? Para mí, me encantaría que lo gane Marri, pero, pero bueno, Kei Nishikori, lo veo muy sólido. Sí, es Kei Nishikori, o el ganador de Nadal Djokovic. Claro, porque... Para mí es Djokovic, pero bueno. Bueno, por ahí sí, yo también creo, Djokovic le puede ganar a Nadal, después Djokovic tendría que enfrentar a Marri, todos partidos estresantes, maratónicos, llegar a una final, y por ahí Nishikori llega un poco más fresco, entre comillas, con buenos partidos, y puede dar un batacazo. Sí, yo creo que justamente estos cuartos de final, son cuatro finales. Exacto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Marri nunca le ganó a Ferrer, en polvo de ladrillo, si bien es más Marri, y está jugando el mejor tenis de subida sobre polvo de ladrillo, hay que vencer ese obstáculo mental, que tranquilamente lo puede hacer, pero no es una sorpresa si Ferrer le gana a Marri, y después, viste Djokovic, Nadal, viene mejor Djokovic, Nadal está con muchas dudas, muy quejoso, se pasó la primera semana hablando pestes de Copa Davis de España, que contó que a él no le pagaron nada, se quejó de que a otros jugadores les pagaban, y a él no, estaba más pendiente de las condiciones, de su mal año, que de jugar, pero viene de menor a mayor, Djokovic, por otro lado, viene invicto, que esté, digamos, en grandes torneos, no le ganó a nadie, y después, viste, por el lado de Nisikori, lo que tiene es que, no tiene desgaste, porque, Becker se le retiró, viene sin perder un set, le toca a Son Gámez de Berdich, y, digamos, Federer no es, no es Federer hace cinco años, Babrinka también es inestable, y no sabés, viste, con un Djokovic, o Nadal, cansados en la final, y un Nisikori fresco, quién sabe. Claro, fue campeón de Barcelona, torneo histórico, en polvo ladrillo, no hay que dejarlo de lado. Bicampeón, correcto, sí. Claro, exactamente. Bueno, Raúl, tremendo, te lo tiró dos perlitas ahí, al final, tremendas. Bueno, te agradecemos por tu tiempo, y bueno, como ya dije, te queremos acá en el piso algún día, tomamos unos mates, ¿eh? Cuando quieran, nos veremos, cuando ustedes me inviten, yo estoy para ustedes. Bueno, ah, bueno, y como hacemos con todos, los que pasan por acá, te pedimos que nos dejes algún saludo, o un mensaje, un separador, que dé tu nombre, y que pasaste por acá, por el Pasto es para las Vacas, y ya no nos queda registrado, que estuviste por acá. Bueno, buenísimo. ¿Quieren que lo haga ahora? Cuando quieras, ahora. Bárbaro, bueno, soy Raúl de Kémeter, y mando un saludo para el Pasto es para las Vacas, un programa de radio que los escucho siempre. Gracias, chicos. Gracias a vos. Gracias a vos. Y bueno, te dejamos tranqui ahora, después de, te hicimos hablar, ¿eh? Sí, bastante, pero me encanta. Está muy bueno poder contarles un poco de qué se trata esto, que es para lo que fue en realidad. Claro, y lo importante es detener la palabra de alguien que estuvo ahí, y que nos puede contar algo más de lo que la gente ve por la tele, o lee en las noticias, o lee en los diarios. Sí, ni hablar. Así que cuando quieran, estoy por allá, me tomo unos mates, les cuento después allá el tema del mate, porque lo llevé a Roland Garros y revolucioné un poco la sala de prensa. Mirá. Así que el mate estuvo presente también allá en Francia. Y donde hay un mate la gente se acerca, y eso es sobre todo en la sala de prensa, yo lo he visto acá en Argentina, me imagino allá en Francia. Sí, una cortita les tiro. Hice probar mate a los japoneses, hay más de 50 periodistas japoneses, les hice probar mate, no les gustó mucho a los españoles, se los tuve que dar lavado y con azúcar, para que les gustara, y tibio, o sea, fue un desastre. Y las que más se coparon fueron las transcriptoras, que se llama Linda, es una loca linda, como dice Jorge Viale, es una americana que tiene 50 y pico de años, que se copó con el mate, y dijo que iba a comprarlo, porque le gustó mucho, y básicamente después con los uruguayos y argentinos, era un clásico ya. Que habrá moneda corriente. Sí, tal cual. Sí, bueno Raúl, te agradecemos, y bueno, y la próxima te queremos acá. Dale. Dale, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Nos estamos viendo. Dale. Un abrazo. Chau Nico, chau Juanín. Chau, nos vemos. Un abrazo. Ahí pasaba Raúl de Quémeter, por acá, por el pasto para las vacas. Estuvo en Roland Garros. Estuvo en Roland Garros. Nada más que eso.